Estamos presentando Testigo Directo Caracol Internacional Están viendo Testigo Directo Continuamos con Testigo Directo La siguiente historia es como para una telenovela Un joven expandillero de Turbo Antioquia Quien vio morir a sus compañeros de barriada Decidió desertar ese estilo de vida Venirse para la capital Y oh suerte Se convirtió en un muy buen comerciante Del gran sal Y todo un ejemplo de vida Nuestro periodista Héctor Sarasti Nos presenta a este personaje Que ahora proyecta abrir mercado Escuchen bien En Europa Algunos de los compañeros que estudiaban conmigo Que compartían conmigo La etapa de la rumba La etapa de la rumba De las peleas Desafortunadamente Hay como unos tiempes que están muertos Vivieron a temprana edad Algunos de ellos fueron asesinados por grupos armados Otros fueron asesinados entre pandillas Esto es algo muy duro Algo también que me hizo reflexionar Y entender que la pelea no gana nada Aunque tiene apenas 25 años Amílcar Rojas Baloyes Es hoy un exitoso comercializador de ropa Quien, contradictoriamente Hace tan solo unos años Barajaba su vida entre el infierno De las pandillas de su pueblo Contar pelea a uno Porque ese me cayó mal Y lo chuso y ya Recarga, recarga, recarga Las penurias de ganar una miseria Ofreciendo minutos a celular A 200 cualquier operador Minuto, 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 minuto Hay veces me iba sin vender nada Hay veces me quedaba para la comida Las ganancias eran muy poquitas Hay veces eran pérdidas Pero un tiempo de mucho sacrificio Para mí la verdad O los mil y un sin sabores Que vivió Vendiendo bolsas de basura En las calles de Bogotá Buenas Ella podrá que me colabra Con el pajacito de bolsa Minuto, minuto, minuto El discurso con Shakira Fue algo muy complicado En la cual venía una caravana De tres carros Y tres motorizados atrás Ella venía del carro El medio periódico No estoy sabiendo Que Shakira es la que viene ahí Me acerco al conductor A ofrecer el pajacito de bolsa El señor tiene el video Un poquitico bajito Al caso de que Shakira Cuando los escoltas me vieron Que ellas llegaron Se me lanzaron todos encima Sacando armas Las motos se bajaron de la moto Con arma y todo A custodiarla a ella O sea, la cubrieron Que yo no le voy a agregar Ni un ácido ni nada Me sentí, me sentí muy mal Pero quiso la carta de la vida Que su esfuerzo y la constancia Le cambiaran la suerte Aunque soy pobre Vivo contento Pero en mi hogar Yo soy muy correcto Vamos con Dios Vamos pa'lante, pa'lante Mi motivación para vivir Son mis hijas Lo levanto desde las 5 de la mañana A hacer todo esto ¿Qué hacer? Alistándolas Preparándolas Para llevarla a sus jardines Amílcar Ya no es ese pandillero Ni ese vendedor ambulante Minuto, minuto, minuto Llegó en negro Tiene muy buen material Esta colección verano, ¿sí? Nuestras prendas son garantizadas Ahora Es un orgulloso padre y madre Cabeza de familia Para quien sus pequeñas Son el motor de su vida Todos esos problemas Que fueron en el pasado Me hacen reflexionar Y me hacen entender Que lo mejor que uno puede darle a sus tíos Su vida Cambió cuando se convirtió En vendedor de ropa En un centro comercial En este local Fue donde yo empecé mi vida laboral Donde empecé a conocer Cuál era el comercio de la ropa Aprendí cómo atender a la gente Aprendí cómo vender Cómo tener paciencia Para atender muchas gracias De clientes Tanto hombres Como mujeres Como personas ancianas Como pensionados jóvenes Esta fue la escuela mía Es el negro Lo que se puede hacer es negro Es la persona que llega Que se levanta Con su bulto Que corre Que madruga Que llega a los madrugones Es la persona que saluda Es la persona que está En evolución Que está aprendiendo Del que ya está Del que llegó Del que viene Y buscó Su propio mercado Para emprender Yo me servicio Directamente Ropa para dama Vestido Chaqueta Chores Ropa interior Hacer otros negocios Por otros lados Como son a China A Francia A África A Panamá Se garantizan Lo que son costuras manuales Las ventajas Directamente Que le ofrezo Es los mejores materiales Estamos en el gran San que son los precios Más económicos De Colombia Pero es que como comercializador No se quedó solo En la venta tradicional Yo trabajo con un catálogo virtual En la cual yo hago el catálogo De todas las prendas Que tengo disponibles Manejamos Instagram Manejamos Facebook Manejamos vía Whatsapp Manejamos vía correo electrónico ¿Cuándo te dio la orden? Bueno, nosotros trabajamos Con muchas redes sociales En la cual muchos clientes Pueden visitar nuestras páginas Nuestras colecciones Una lucha Que a pesar que le ha costado Sangre, sudor y lágrimas Tiene un significado Que no fue fácil Lo que a mí me tocó Entonces siempre Trato como de darle Este ejemplo De entender De que las cosas se ganan De que vengo De una lucha muy fuerte Afortunado de muchos problemas Entre amigos Y todo eso Increíble De pandillero A comerciante Bueno, Milcar Rojas Viajará pronto a Francia A conocer las tendencias De la moda allá Y a presentar También sus productos Altyazón ¡Bien! ¡Bien!